Esta es una prueba de destreza. Observa bien esta imagen y encuentra que elemento no debería estar en ella. Acertaste. Nosotros te lo presentamos como un juego. Pero en algunas escuelas es una realidad. Si lo encuentras, denúncialo al 0180085400. El narcomenudeo es un delito muy grave que se castiga con prisión. En la Agencia Federal de Investigación estamos en acción. PGR. Por ti. Por todos. Poniendo a México al día y a la vanguardia. Procuraduría General de la República.